En contrapartida, se le hacen a los estados y municipios, fíjense bien, al resto del país entero, se le hace un recorte de 108 mil billones de pesos, que en términos porcentuales no parece muy elevado, 5.49% de reducción a los municipios. Pero si nos acordamos que estados y municipios ya de por sí estaban muy castigados en el presupuesto del 2020, y desde el 2019, entonces resulta que la situación se va a poner sumamente grave. No debemos de marearnos con las cifras, compañeros y amigos del público que me ven, porque en los estados y municipios estamos nosotros, allí es donde nosotros vivimos, y por lo tanto nos tiene que interesar qué va a pasar en el 2021 con nuestro municipio, con nuestro estado, cómo vamos a vivir en las nuevas condiciones que se van a generar con este recorte que se hace a los municipios. Yo solo doy dos datos para no seguir mareándolos con cifras. El recorte total que se hace a los estados es de 62 mil 700 millones de pesos de participaciones federales, que equivalen al 6.37%. ¿En qué gastan los estados estas participaciones federales? Educación básica, salud, infraestructura y seguridad, entre otros rubros importantes. Es decir, que ahora los gobiernos van a tener menos dinero para la educación básica, la que depende de ellos, para la salud que depende de ellos, para la infraestructura que tiene que ver con el desarrollo material del estado entero y de los municipios, y para la seguridad pública, que ya de por sí es un desastre a nivel nacional. Ahora se le están recortando 62 mil 700 millones de pesos en este terreno.